Hola, buenas, mi nombre es Joel Tapia, soy alumno de Salesiano Carabanchel, del grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica. Hoy os vengo a hablar de Ventusky. Os preguntaréis, ¿qué es Ventusky? Bueno, pues lo vamos a aprender ahora. Ventusky es lo que estamos viendo en la imagen, que sirve para enseñarnos las temperaturas a tiempo real de todo el mundo. Como aquí podéis ver, está Nueva York, Río de Janeiro, Lima, está todo aquí, todo el mundo. ¿Y en qué es lo que consiste Ventusky? Como vemos aquí, es un portal meteorológico potenciado por un mapa interactivo, que se apoya en una gran cantidad de sitios oficiales para mostrar información en tiempo real. Bien, lo que nos quiere decir es que Ventusky es un precioso mapa, donde nos muestra a través de imágenes el tiempo real que hace en el mundo. Bueno, esta es la aplicación a la que ya he puesto yo el lugar de stall y mi ubicación, que la tenemos aquí. Y, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos todos los ítems donde podemos modificar los datos. Por ejemplo, la temperatura. Vemos aquí como la temperatura va en esta escala, tenemos de lo más bajo a lo más alto, de grados centígrados. Como aquí, si ponemos el mouse encima de la zona donde queremos ver, ya él solo nos dice la temperatura. Por ejemplo, mi ubicación estaríamos ahora mismo a unos 23 grados. Vamos a ver, por ejemplo, en Portugal, en Lisboa, están a 20 grados. Aquí podemos también poner la altitud que queremos, 5 centímetros sobre la Tierra, para que sea más exacta la temperatura. 2 metros sobre la Tierra, diferentes altitudes. Este programa es muy bueno porque nos indica las precipitaciones. Vemos también las corrientes que va a haber, cómo se va a distribuir en todo el mapa de España. Y la acumulación de agua que va a haber, como igual nos indicaba los grados centígrados, aquí nos indica la cantidad de agua, la acumulación. Aquí nos deja ver cómo podemos ver la acumulación en una hora, podemos ver la acumulación en tres horas, o incluso poner alguna fecha. Aquí veis cómo va variando. Aquí tenemos la nubosidad, que cada vez que cambiemos de los ítems de la izquierda, vemos cómo el mapa también varía según los ítems indicados. Vemos que mi ubicación tiene un 0% de nubosidad, ya que está haciendo mucho sol. O sea, el sol está perfecto. Salamanca tiene un 60%, así en cada zona que tú quieras ver, te ve... Mira, Murcia tiene el 0% y también hay tipos de nubosidad. Nubes bajas, nubes altas y nubes medias. También nos indica la velocidad del tiempo. Aquí podemos ver la velocidad con la que se mueve y los kilómetros hora a los que va. Diferente la tonalidad del color. Por ejemplo, aquí vemos verde, sería unos 40-50 kilómetros hora. Y vemos cómo en mi ubicación sería unos 19 kilómetros hora está corriendo el viento. También podemos modificar la altitud, que como hemos visto antes, mira, lo tenemos sobre 10 metros sobre la tierra. Vamos a poner 100 metros sobre la tierra y vemos cómo el viento cambia a 23 kilómetros hora. Eso ya dependiendo de a qué altitud lo querramos. Vamos a ver ahora las ráfagas de viento. Vemos cómo las ráfagas de viento nos indican sólo la dirección en la que van. También podemos ponerla en una hora o la fecha que queramos. Sólo nos va a indicar la ráfaga de viento que hay. Vale, vamos a ver la presión del aire. La presión del aire, vemos aquí igual a la derecha ya ha cambiado. Y nos indica, por ejemplo, que aquí estamos a 1011 hectopascales. Vemos cómo aquí tenemos igual las diferentes tonalidades y en hectopascales, según la presión que hay en el mapa de España. Vemos que en nuestra ubicación 1011, por ejemplo, Zaragoza, está en 1010, Córdoba 1014 y así en diferentes. Vamos a ver las tormentas. Las tormentas en julio partió Kilo. En mi ubicación ahora mismo está a cero porque nos encontramos casi ya entrando en el verano. Y, por ejemplo, cero en España. Por lo que vemos, pasamos el ratón por encima. Por lo que vemos, no va a haber tormentas porque nos pone todo cero. Y no vemos ningún color de este tipo. Vamos a ver con la humedad. La humedad no la medimos en el tanto por ciento. Vemos cómo los colores más marroncitos son los más pequeños y los colores más claros son los que más humedad hay. Por ejemplo, en mi ubicación exacta hay un 40% de humedad. Eso debe ser ya que, aparte de la zona, yo vivo en un piso bajo. Que eso también afecta. Vemos que la coruña tiene un 70% de humedad. Eso es debido a las zonas costeras, al mar. Porque vemos que aquí, en toda la zona costera de España, tiene una humedad alta. El tipo de humedad, pues podemos poner humedad relativa o punto de rocío. Que el punto de rocío nos lo mide en grados centígrados. Vamos a poner humedad relativa. Vamos a ver las olas. Las olas que habría en... Aquí, mira, podemos ver cómo ha cambiado el plano y ya solo nos marca en el agua. Que en el agua nos indica en metros. Las olas de viento, el oleaje que hay en el mar. Aquí podemos ver cómo se comporta tanto el mar Mediterráneo como el Cantábrico. O tanto el océano Atlántico. Altura total del oleaje. Tenemos olas de viento, periodo de olas de viento, altura de oleaje y nieve. Aquí tenemos la nieve. Que vemos también cómo va de 1 a 200 centímetros. Vemos cómo en nuestra ubicación 0 centígrados. 0 centímetros, ya que, como he dicho antes, nos encontramos en verano. Y ahora mismo no encontramos nada de esto. Isoterma 0. Vemos cómo también va del igual a derecha. Es como la guía, que va de 0 a 5.000 metros. Y vemos que, por ejemplo, en mi ubicación tenemos 3.800. Lo que quiere decir isoterma es que, por ejemplo, la temperatura que hay aquí es equivalente a otras temperaturas de la naturaleza. Aquí también podemos ver que se me olvidó decirle, por ejemplo, hoy he puesto que es 4 del 6 del 1019, que es la fecha de hoy. Y, por ejemplo, le podemos dar a iniciar. Y vemos cómo va pasando de la hora 1, de las 2. Y podemos ver cómo se comportaría durante todo un día. Tanto en isoterma 0, por ejemplo, como en temperatura. Vamos a ver, por ejemplo, son las 7 de la tarde. Cómo se comportaría, por ejemplo, a las 5 de la madrugada. Vemos cómo va cambiando. A las 8 ya empezaría a amanecer. Vamos a ver, por ejemplo, la nubosidad. Aquí vemos la nubosidad. Vamos a ponerlo de las 5 de la mañana. Vamos a iniciar. Esto se podría hacer con todo lo que os he ido explicando. Y esta app a mí me parece que está muy bien. Porque ya que te pone la temperatura real en el momento instantáneo. Y te deja cambiar tantos valores, tantos ítems, para ver diferentes cosas en un mismo mapa. Y también no solo eso. Ya que podemos poner cualquier sitio del mundo. Vamos a poner, por ejemplo, Brasil. Mira, Brasilia. Podemos irnos a Brasilia de la capital. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho en España. Ver la temperatura de ese continente. Y bien, espero que os haya gustado. Que os sirva de mucho este programa. Y que no olvidéis suscribiros y darle me gusta al canal. Muchas gracias.